Y elementos, en estos momentos, miren, están golpeando a un tránsito estatal. ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia amigos! ¡Viva la violencia amigos! ¡Viva la violencia amigos! ¡Viva la violencia! Seguidores de Vanguardia, podemos ver como está aquí conflictuándose. Ven, a ver, ven. ¿A qué hora se va a hacer para matarte? ¿A qué hora se va a hacer para matarte? Bien. ¿A qué hora se va a hacer? Que no lo enseñe. No hay amenaza, no hay amenaza señor, no amenaza a nadie. Es así seguidores de vanguardia, como podemos ver como el oficial de tránsito se está repitando del lugar, podemos escuchar como la gente grita. Muy buenas tardes audiencia del diario Vanguardia de Veracruz, los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Poza Rica. En estos momentos nos encontramos en la calle Río Nilo de la Colonia Miguel Hidalgo, en las instalaciones de la Policía Estatal, donde podemos observar una manifestación de parte de las personas civiles, quienes comentan que ya están cansados del actuar de estos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, aquí pueden ver en sus pantallas. Aquí pueden ver en estos momentos, bueno pues, la gente, la ciudadanía, bueno, comentan que ya están, pues, cansadas de este actuar de los uniformados, de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en estos momentos, pues, aquí pueden ver, han hecho lo que es una manifestación con... Así inicia la mesa roja del día de hoy y finalmente estalló la sociedad de Poza Rica en contra de autoridades policíacas y de tránsito con tremenda manifestación. Así es, con pancartas en las manos, los ciudadanos pidieron que la Policía Estatal, Tránsito del Estado, Policía Vial, pues, pongan un fin a estos abusos que vienen cometiendo en contra de los habitantes de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, en donde los ciudadanos, pues, se sienten aterrorizados con la presencia de estos uniformados que deberían de brindar seguridad y los denunciantes mencionaron que los oficiales utilizan retenes inconstitucionales para realizar las dichosas revisiones de rutina y de ahí inventar cualquier pretexto para detener a los ciudadanos, a los familiares de los detenidos, tengan que pagar multas elevadas para que recuperen su libertad. Así funciona la policía acá en Poza Rica. Y para que las cosas se logren, tienen que ser así, lideradas por luchadores sociales como los que encabezaron esta manifestación. Gracias por ver el video. Siempre aquí en la Mesa Roja del día de hoy, ya 25 de julio del año 2022. Bienvenidos a la información de Veracruz, México, El Mundo y todo lo que es noticia. Vámonos hasta Japón, porque allá alerta de evacuación por erupción de un volcán. Las autoridades japonesas pidieron este domingo a decenas de personas que abandonaran sus hogares por la erupción de un volcán en el suroeste del país asiático después de que la agencia meteorológica declarara la alerta máxima. Las imágenes de la televisión muestran lava y humo tras una explosión en el volcán Sakarajima, situado en la prefectura de Kagoshima, que entró en erupción a las 11 de la mañana, tiempo del mediano de Greenwich. El volcán, que escupe humo y cenizas con frecuencia, es uno de los mayores atractivos turísticos de Japón. El estallido de este domingo arrojó cenizas a unos dos y medio kilómetros del cráter, informó la agencia meteorológica japonesa en un comunicado. Bueno, pues afortunadamente la gente está bien y desalojaron a tiempo tanto a los ciudadanos como a los turistas que llegan a este lugar. De esta magnitud no se han visto en México con el volcán Popocatépetl, pero cuando se vean así, miren nada más. Impresionante. Por otro lado, en Los Ángeles, dos muertos y cinco heridos por tiroteo en Pig Park. Pues dos personas fallecidas y cinco heridos es el saldo que deja hasta el momento un tiroteo ocurrido el domingo por la tarde durante la exhibición de autos en un parque del sur de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. El suceso se produjo en torno a las cuatro de la tarde en el parque Pec de la comunidad de San Pedro, cuando unas 500 personas disfrutaban del domingo en una exhibición de autos al aire libre. Posteriormente, la capitana y portavoz del LAPD de la Policía de Los Ángeles, Kelly Muñiz, ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que se sigue buscando a los tiradores y un vehículo Mercedes Benz blanco que podría tener relación con el caso. Afirmó que esto fue entre dos bandas rivales. Híjole, qué situación, qué situación tan difícil, una y otra y otra vez. Pero hoy en la Mesa Roja andamos muy internacionales, ahora vamos hasta Grecia porque allá se combaten grandes incendios forestales en medio de la ola de calor que vive Europa. Grecia luchaba este domingo contra tres grandes incendios forestales en el norte, el sur y el este del país con el temor de que la ola de calor que azota al país provoque nuevos siniestros. En la isla de Lesbos, el incendio que se declaró el sábado provocó este domingo la evacuación de unas 200 personas del pueblo de Viriza, ya que las llamas se encontraban a 500 metros de algunas viviendas, indicó el vicealcalde al oeste de Lesbos a la radio Sky. El domingo por la tarde, el pueblo de Estabros también estuvo, tuvo que ser evacuado. El pueblo provocó el sábado la evacuación de cientos de turistas y residentes de la ciudad turística de Bátera, indicó la televisión pública ERT citando fuentes oficiales. Pues lamentable que sigue el calor en todo el mundo y bueno, pues esto es resultado del calentamiento global y en muchos países de Europa, algo que nunca habían sentido, pues ahora les está llegando. Hace dos años quedó a unos cuantos metros del Partenón el incendio que ha sido recurrente lamentablemente allá en Grecia. Graban a un hombre robando agua de los tinacos, sucedió en Nuevo León. Así es, pues la sequía en Nuevo León no ha hecho más que intensificarse, afectando a los ciudadanos quienes reciben agua por ciertas horas y de pipas que acuden a sus colonias. Ya han pasado meses desde que los cortes de agua comenzaron, por lo que cientos de habitantes compraron tinacos para poder utilizar el servicio aún y con los cortes de agua. Sin embargo, este hecho fue aprovechado por un hombre que subiéndose al techo comenzó a robarse este líquido de estos contenedores y por otra parte, a través de un mensaje en redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que en poco tiempo se alcanzará a suministrar los 15 mil litros por segundo de agua que el área metropolitana de Monterrey requiere para no tener cortes en el servicio. Pero bueno, ahí vemos a este vecino que se estaba robando el agua, ya es el cólmulo que están viviendo allá en Nuevo León. Por la gran escasez, no es justificación, es una explicación de nada más, pero pues quienes vivimos en el infonavit más popular de Poza Rica, nos llegó a suceder eso, incluso se robaron hasta un tinaco. Saludos vecinos, ex vecinos, ex amigos, porque eso sí, un ambiente es lo bonito, todos se conocen con todos. Hoy no tenemos los datos del COVID, no lo ha publicado todavía la Secretaría de Salud, así que vámonos con la caricatura del día de hoy. Hoy dice, similitud histórica, defenderá la soberanía energética, dice el gran prócer de la democracia, Andrés Manuel López Obrador, defenderé al peso como un perro, dijo José López Portillo. Pero yo no les veo en ningún caso similitud. Toño, explícame tú. Pues esto pasa después de que le habían dicho que iba a haber una fuerte devaluación si dependía tanto México del petróleo y de la misma manera ya le dijeron al presidente López Obrador que le está rascando el cuerpo al tigre y que ojalá no le vaya a dar un zarpazo porque va a ser muy costoso para México el que Canadá y Estados Unidos apliquen medidas en el Tratado de Libre Comercio porque podrían bloquear algunos productos y otros, grabar algunos aranceles y hasta las mismas divisas. Y hasta el chicle nos vamos a tragar nosotros. Él no. No, los mexicanos. A López Obrador no le va a afectar. No, no, él seguirá. Acuérdate que nunca ha trabajado, que sus 200 pesos son eternos y siempre le... Y sus libros le seguirán dando para vivir como México. Millones y... Mira, mientras haya muchos lectores en México... Casi como le compran libros, ¿no? Pues son libros... Siempre ves a la gente caminando con libros en la mano. Pero los libros del presidente sí los compran las personas. Sí, sí, sí. Este, bueno, vamos, hace unos momentos estoy escuchando la radio y pues al parecer el pronóstico para el siguiente año, a mediados del siguiente año, 1.7 de el Producto Interno Bruto para Y eso, ¿qué será? ¿Cuánto será un 1.5 del Producto Interno Bruto? ¿Tú qué sabes de esos temas? Pues no lo tengo claro, pero una devaluación bastante fuerte vamos a sufrir en caso de... Únicamente si las cosas siguen igual. Pero si además de eso se le suma que Canadá y Estados Unidos pudieran poner una multa, bueno, pues esto se duplicaría. Porque la verdad es que muchos productores mexicanos dejarían de poder exportar sus productos a Estados Unidos. Bueno, pues, este, veremos qué pasa. Vamos a ver. Mucha gente está confiada porque, dijo el presidente, no va a pasar nada. Ojalá así sea. Vamos a unos comerciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros. Adriana Bascal Pacheco también, muchas gracias. Comadre Laura Verónica Mesa Lainer, fuerte abrazo. Para Bernabé Vallejo, allá donde estés Bernabé, normalmente estás en Papantla de Olarte Veracruz, saludos, fuerte abrazo. también para el periodista Mario Noriega Villanueva fuerte abrazo el licenciado César Ulises Rivera Garza gracias por estar con nosotros mira nada más saludos licenciada Nayeli del Valle Toca gracias hace rato tuve el gusto de platicar con Yamil Alí Pérez que también está viendo La Mesa Roja te manda saludos gracias a Carlos Bausa fuerte abrazo Carlos gracias por estar con nosotros para la periodista Virginia Durán Campoyo hasta Jalapa Veracruz Premio Nacional de Periodismo muchas gracias por estar con nosotros maestra Sveidi Bautista gracias por estar aquí con nosotros en La Mesa Roja por supuesto en Orlando, Florida Cristal Aparicio también está con nosotros saludos Cristal y vamos a ver quién más quién más tengo que cambiarme de este de red social licenciado Alexis Mercado Rangel fuerte abrazo gracias por estar con nosotros primo Marco Antonio Velázquez López saludos Antonio Hernández un saludo para los conductores de La Mesa Roja desde Orizaba Pueblo Mágico para el ingeniero Claudia Adriana Vera Díaz que me prometió que va a ver la Mesa Roja yo no la veo pero saludos este ingeniero hasta la heroica Matamoros para María Inocencia Alpides Isidro gracias María Inocencia y también por supuesto a Mangos Dos con Alma Rosa Alpides Isidro siempre con nosotros siempre siguiendo las transmisiones y desde luego destacar la presencia de la licenciada Isabel Jiménez que como siempre le agradezco mucho licenciada que nos ayuda a compartir esta transmisión fuerte abrazo hasta Papantla para Florecita Castillo Flor Castillo gracias y es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja estas son las policiacas de la Mesa Roja con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Hoy lunes 25 de julio del año 2022 se reportaron en el Estado de Veracruz cuatro personas ejecutadas el día de ayer suman en total 49 los ejecutados en lo que va del mes de julio en la entidad veracruzana el saldo rojo de la violencia en todo el país en lo que va del subseño de Andrés Manuel López Obrador suman 126 mil 881 muertos policía policía satal y su hermano son los ejecutados en Amatla así es como José mejor conocido como el Palma y Darío Rosas López fueron identificados los dos sujetos asesinados sobre la carretera federal Córdoba Veracruz a la altura de Puente de Oro de acuerdo con los reportes el Palma de entre 35 y 40 años de edad era elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública primeros reportes indican que las víctimas fueron ultimadas en el lugar puesto que junto a ellos había varios casquillos percutidos arrojan cadáver desmembrado en la carretera Sayula de Alemanco Zamaluapan el cuerpo desmembrado de un varón fue tirado en la autopista Sayula de Alemanco Zamaluapan a la altura de la comunidad de ESA perteneciente al municipio de Acayuca el hallazgo por parte de las autoridades se dio a las 3 de la madrugada del día de hoy siendo los elementos de la Guardia Nacional quienes llegaron primero al lugar de los hechos sobre el acotamiento se logra apreciar tres piezas del cuerpo el dorso y al parecer las extremidades inferiores las cuales quedaron en la carpeta asfáltica sobre el acotamiento balacera sobre la carretera federal Fortín de las Flores Huatusco en Monte Blanco así es la tarde del domingo se presentó una balacera sobre la carretera federal Fortín Huatusco en Monte Blanco dejando como salto dos personas detenidas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se enfrentaron a sujetos armados miembros de una célula criminal tras una fuerte persecución les dieron alcance en la localidad de Monte Blanco y del intercambio de disparos fueron capturados dos sujetos los cuales fueron trasladados a las instalaciones del mando único allá en Córdoba muere taxistas tras ser impactado en Tuxpan un mortal percance ocurrió cuando un trabajador del volante perdió la vida tras ser impactado por el conductor de otra unidad y finalmente proyectarse contra un poste de concreto y quedar prensado sin vida al interior de su unidad de alquiler el percance se suscitó en las inmediaciones del fraccionamiento Infonavit Petrópolis ubicado en el libramiento Adolfo López Mateos y provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia hasta el lugar del brutal choque un ejecutado y dos heridos dejaba a la acera en Tuxpan así es una persona del sexo masculino fue ejecutado al interior de la cantina La Galera ubicada en la colonia Escudero de esta cabecera además otras dos personas más resultaron heridas de bala las autoridades policiales fueron movilizadas pero no pudieron capturar a los responsables quienes tras este ataque huyeron con rumbo desconocido en el lugar quedó sin vida un hombre de aproximadamente 40 años tendido en el suelo hasta aquí hasta aquí las policiacas de la mesa roja de la mesa de la mesa Continuamos y por supuesto Les saludamos con muchísimo gusto Y aprecio hasta Orlando, Florida A Cristal Apadicio Saludos mis amigos Excelente programa Jesús y Toño Gracias Cristal Vamos con más Pero vamos a cambiarnos de lugar Porque luego Tenemos que Estar viendo Quienes Vienen acompañarnos En esta transmisión Por supuesto Saludos para la maestra María Alicia García Fuerte abrazo maestra Jessy T. Hu Gracias por Estar aquí con nosotros Para Fernando Barrientos Fernando Barrientos Saludos fuerte abrazo Gracias por estar aquí En la mesa roja del día de hoy Y también vamos a saludar Con el gusto y afecto De siempre a Víctor Manuel Soto García Señor periodista Allá en Coatzintra Veracruz A el maestro Y licenciado Mario Arturo Martínez Becerra Gracias por estar con nosotros Maestra Clara Méndez Hasta Riachuelos Maestra Clarita Qué gusto saludarle siempre Para también Marco Antonio Jiménez Ramírez Fuerte abrazo En Papanta de Dorar De Veracruz Maestra es Beidi Bautista Primo Alfonso García Rivera Saludos Fuerte abrazo Hasta El Meritito Sur Del estado de Veracruz Allá en Agua Dulce Para el maestro René Lara Fuerte abrazo Mirna Sánchez Maldonado Maestra Qué gusto saludarle Gracias por estar aquí Con nosotros En la mesa roja Del día de hoy Licenciada Fanny Saavedra Garnica Saludos Gracias por estar Con nosotros La doctora Magdalena Peralta Castellanos Fuerte abrazo Para Griselda Cárdenas Valdazo También Que nos está Siguiendo Donald Rubén Flores Cárdenas Saludos Donald Siempre Es un gusto Saludarte Marcela Consume Local Marcela Vicencio Galindo Saludos Gracias por estar Aquí En la mesa roja Del día de hoy Para La licenciada Rosalba Rivero Rivera Moncaño Fuerte abrazo Gracias Licenciada Y maestra Gracias por estar Con nosotros Pero Principalmente Excelente Amiga Saludos Y Toño ¿Qué más ¿Qué más tenemos? Nada Ya nos vamos Bueno pues estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy Agradeciendo a todos ustedes que hayan estado con nosotros hoy lunes 25 de julio del año 2022 el miércoles estaremos nuevamente con usted a partir de las 7 de la noche con las noticias de Veracruz México y el mundo se despide Toño del Valle Agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles como cada noche el teléfono del whatsapp el 182 117 0082 cualquier información ahí nos la envía y con gusto la transmitimos y también si quieres ser parte del grupo de noticias vía whatsapp o vía telegram nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto y si tenemos algo importante nos vamos a conectar en transmisiones en vivo si no nos vemos aquí el día miércoles a las 7 de la tarde por facebook live en es noticia recordándole que transmitimos en el de manera simultánea a través de notimex pr es noticia veracruz es noticia méxico solo noticias redes sociales la mesa roja hola veracruz foro méxico bmtv canal 12 de álamo veracruz multimedios gente veracruzana estilos punto com foro posa rica la mafia del poder música de notimex pr y mi página de antonio del valle toca también más tarde nos encuentra en youtube y en instagram como es noticia y toda la información que vio el día de hoy en este noticiero la encuentra en nuestros portales electrónicos notimex pr punto com es noticia veracruz punto com y es noticia méxico punto com que pase bonita noche nos vemos el miércoles muchas gracias yo le espero a las 10 de la noche en entre amigos a través de solo noticias hoy con el hoy de la cruz y al rato cuando vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión podrá decir de eso ya me informaron la mesa roja la mesa roja